Estamos de vuelta, seguimos con más. Juan Pablo Ochoa nos acompaña. Él es director provisional del Ministerio de Agricultura y está aquí para comentarnos sobre un proyecto que se está impulsando dentro de una iniciativa gubernamental que es luchar contra la desnutrición. Esta situación ha generado que varios ministerios de interés del MAGAF impulsen iniciativas para eso, generar posibilidades de una mejor alimentación en los sectores donde se presentan estos fenómenos o esta situación y también impulsar proyectos que desde la parte productiva mejoran la situación de comunidades. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Y en este contexto ustedes van a iniciar con un proyecto en el sector de Chilcapamba. Esto es en Cotacachi, cerca a Laguna de Cuicocha. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, pues Fabricio, permítame agradecerle siempre por la oportunidad de trasladar o socializar los proyectos que tenemos a través del Estado. Si bien es cierto, nace de un proyecto a nivel del Estado de poder fusionarnos entre algunos ministerios, por ejemplo el MIES, Salud, Educación, el mismo MAGAF, en el cual pues podamos trabajar con cooperación internacional. En el caso del MAGAF pues está trabajando a través de la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, en desarrollar ciertas alternativas y poder erradicar la desnutrición en los cantones, tres cantones de la provincia de Imbabura. En este sentido pues hemos desarrollado muchas acciones ya, por ejemplo el entregar canastas a las madres embarazadas a través del PMA o desarrollar huertas familiares y entregar huertas integrales a través de la FAO. Esto pues nos ha garantizado que las familias puedan tener una seguridad alimentaria. Ahora bien, en el tema de Chilcapamba, nosotros hemos identificado que primeramente tienen un potencial agroproductivo, tienen las ganas de emprendimientos en el tema turístico, por ejemplo, y nosotros nos hemos arrimado para poder trabajar de la mano con ellos y garantizar ciertos lineamientos, por ejemplo en el tema comercial. Vamos a desarrollar una feria de productores, vamos a darles la implementación, la infraestructura y el equipamiento en una feria para que estos productores puedan tener las facilidades y obviamente el consumidor final y los turistas tengan la garantía que van a recibir un producto de calidad. En sí que el Chilcapamba, por su condición cercana a la aguina de Cuicoche, tiene una presencia importante de turistas, me comentaba antes de la entrevista, y bajo esa circunstancia lo que ustedes quieren es que toda esta presencia y esta adquisición de muchos productos que se hacen en el sector tenga una situación adecuada con espacios establecidos. ¿A cuánto se siente la inversión y cómo se aplica esta inversión? Bueno, realmente lo que nosotros hemos venido haciendo son pequeños emprendimientos que van a tener un fuerte impacto. Por ejemplo, la inversión de esta feria asciende alrededor de 25 mil dólares, pero también la comunidad asciende una contraparte y tiene la voluntad de trabajar en conjunto. Es decir, es un trabajo que Cooperación Internacional, organismos del Estado, la misma comunidad van a trabajar para fortalecer este espacio comunitario. Adicional, yo le comentaba que también no vamos a desarrollar solo un tema de feria de productores, vamos a impulsar la producción a través de huertas integrales o de fincas integrales, donde que podremos o tendrán la facilidad de aprender a manejar o tener un buen manejo del riego tecnificado, de un invernadero, de sistemas o de manejo de animales menores. Todo esto va enfocado en un tema sustentable que podamos tener la finca integral para que podamos tener una comercialización adecuada. Y pues de ahí nace o parte la iniciativa desde el mismo presidente de la comunidad, el realizar ferias de intercambio o de trueque de sus productos, y que nosotros con mucho gusto, como organismos del Ejecutivo Desconcentrado, vamos a trabajar y vamos a hacer presencia en esta feria que se va a realizar el día de hoy. Precisamente el día de hoy. ¿Este es un plan piloto y se está aplicando en otras comunidades? Bueno, realmente nosotros hemos ya venido trabajando en Imbabura, es el caso de la feria que se realiza en el MAGAP. Ellos tienen un sistema de comercialización directo, pero cuando ya tienen un excedente o cuando ya llega una hora de cerrar la feria, por así llamarlo, ellos tienen un sistema de trueque entre los productores. Entonces eso también nos facilita o les faculta a ellos poder conocer los productos, por ejemplo, del ITA, intercambiar con la zona andina. Y eso pues es un trueque, un intercambio de productos que nos ha llegado también a realizar un tema cultural y nos ha llegado también a tener un manejo adecuado de estas ferias. ¿Estas ferias tienen la posibilidad de crecer y qué necesitan para que realmente empiecen a tener una mayor participación dentro de la ciudadanía, adquiriendo, conociendo, visitando estas iniciativas? Bueno, nosotros hemos venido desarrollando la canasta Yo Prefiero, que también están inmersos muchos productores de la provincia. Estamos productores de la zona subtropical, andina. Entonces estamos dando a conocer a toda la ciudadanía qué tipo de productos tenemos, productos que son agroecológicos, productos que son sanos y que obviamente que tiene la garantía del MAGAP. Esta canasta ya está algún tiempo, este proyecto, ¿qué respuesta está obtenido por parte de la ciudadanía? Realmente pues una respuesta positiva. Es así que estamos ampliándonos. Ya es un proyecto que no lo viene manejando el MAGAP directamente, sino la organización, que es lo que se cataloga. Yo prefiero. Eso ya lo que el MAGAP hizo pues es enseñarles o darles un empujoncito para que ellos puedan tener ya las herramientas del caso. Y ahora pues ellos están ampliándose. Ahora ya justamente van a socializar al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación en Cotacachi, para poder ampliarse y poder distribuir los productos de la provincia a los servidores públicos. Es decir, hemos hecho un análisis también tanto económico, cultural, productivo, y vemos que todo este impacto de esta canasta Yo Prefiero, pues ha tenido todos los resultados positivos en beneficio de esta organización y en beneficio también de los pequeños productores que también proveen, por ejemplo, las canastas del PMA. Estamos entregándolas cerca de 350 canastas a madres embarazadas que garantizamos que son productos obviamente con todo el control, con toda la calidad del caso, para que estas madres embarazadas tengan toda la nutrición. Y obviamente en este proyecto pues entra, por ejemplo, Salud a garantizar que hacer los análisis correspondientes que el niño esté desarrollando bien. Entra el MIEZ, por ejemplo, para el tema social. Entra educación para ver cómo están sus niños desarrollando en los medios educativos. Bueno, es un sistema integral que todos los ministerios estamos trabajando en beneficio, un objetivo que es la desnutrición de los niños de estas zonas afectadas. Muy importante e interesante este proyecto. Ojalá se siga ampliando a diferentes sectores y que siga creciendo más allá también, como cada la ciudadanía, que apoye a estas iniciativas que beneficien, sobre todo, a los productores y a zonas que necesitan eso, el aporte de la colectividad. Le agradecemos a Juan Pablo Chacón, directo de Provincial del Magal. Presente esta mañana, una pausa, tenemos más videos.